Por medio de su canal de YouTube, la boricua presumió la primera clase de cocina de su hija, quien por supuesto estuvo muy atenta a las condiciones. Mientras envolvían un palito con algodón, probaron y se divirtieron. Pero todo cambió de un momento a otro cuando la presentadora de Un Nuevo Día le voló un poco de dulce, lo que la asustó. Pensé que me iba a brincar encima, dijo entre risas a Damari López, mientras Toni Costa no paraba de reír con la reacción de su esposa. Hay que destacar que sin duda la primogénita de la pareja es todo un estuche de monerías, pues no nada más salió buena para el baile, las clases de piano y equitación. Sino que también tiene un gusto especial por la cocina.